Así es, muy buenas noches. Johnny Walker presenta una nueva iniciativa que busca romper el estereotipo del cine dominicano. A continuación les mostramos los detalles. Johnny Walker, en una iniciativa innovadora bajo el sello Kid Working Field, busca marcar la diferencia para moldear narrativas y desplegar historias auténticas. Buscar la diversidad y romper los parámetros y romper los estereotipos que hay en el cine actualmente. Para darle oportunidad a talento nuevo para crear sus historias, es un concurso de cortometrajes donde se van a aplicar todo el que quiera, puede aplicar en la página johnnywalker.com. Retando a cineastas en República Dominicana a romper con los estereotipos presentes en la cinematografía local. Este concurso busca impulsar historias que reflean y celebran la diversidad y cultura dominicana para destacar el talento local. Yo creo que sí, a través de la comedia se pueden contar también muchas cosas interesantes, principalmente de la cultura de nosotros. Para resaltar esas voces, para ayudar a cambiar el cine, aportar a que el cine dominicano siga creciendo. Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de enero y los cineastas pueden presentar sus guiones originales en un cortometraje de 3 a 15 minutos. El urbano Rochi R.D. le responde a Arcángel luego de que éste hiciera alusión a él en el tema de Feliz Navidad 8 en su tiradera para Anuel. El intérprete de Rumba colgó un video en las redes sociales dedicadas para el artista, también conocido como La Maravilla, donde le dice que es un chivato. El artista urbano dijo que se prepara para sus próximos temas y posibles tiraderas. El artista colombiano Gabriel Gómez, conocido por diversos temas como Lejos del Nido, entre otras producciones, falleció este domingo luego de desvanecerse en pleno escenario, mientras interpretaba uno de sus temas más conocidos. El artista, hermano de Darío Gómez, conocido como el Rey del Despecho, se encontraba cantando uno de sus temas más populares, Nadie es Eterno en el Mundo, en el momento que le dio un infarto fulminante y se cayó en frente de todo el público. Brad Pitt, apodado dos veces como el hombre más guapo del mundo, hoy cumple 60 años con un físico impecable, asentado en la élite de Hollywood como uno de los mejores. El actor condujo su carrera a base de dramas, acción y suspenso, alejado de los dramas románticos, y se consagra como uno de los intérpretes más versátiles de su generación. Con más de 63 películas participando en íconos filmes como Legends of the Four, Los Siete Pecados Capitales o Doce Monos, la cual le valió su primera nominación al Oscar. A raíz de que no se le ha visto juntos en los últimos tiempos, al cantante puertorriqueño Bad Bunny y a la modelo y empresaria Kendall Jenner, surgen los rumores de una posible ruptura. A menos de un año de romance, todo parece indicar que la relación sentimental entre ellos ha llegado a su fin. La modelo en noviembre pasado publicó una imagen de un atardecer con la frase Lo que está destinado para mí simplemente me encontrará, lo cual se ha tomado como una pista de la ruptura. También han surgido rumores de que la causa del fin del romance se debe a sus apretadas agendas. Las fuentes cercanas aseguran que la modelo de 29 años y el jerquetonero ya no son parejas. Hasta el momento ninguno de los dos han emitido alguna declaración. Hasta aquí Diversión, que pasen feliz resto de la noche.